Muy divertido, con mi padre, y Moreno. ¿Quién se atreve a cruzarme la frontera en que lo intentes posible? Que en el Pompadio se muera, porque trajo un arsenal repleto de coplas buenas y un continente completo. De melodía sabanera, de la metáfora que hoy he traído una doncella para no dar mi morobo. Alegriquita, flojera, muchos dicen que no hay brujo, que me ayudo una hechicera. Por que allá en los festivales nunca me quedo por fuera, lo que pasa es una cosa, que yo canto cosas buenas. El Jorofo a Copajita, por que en el plan de carrera, nunca me salgo del tono, que inicialmente estuviera. El honor de este coplaro, no lo marchiga cualquiera, por que yo voy a espalentro, como la lanza guerrera. Que el general José Antonio, un favor en la espacera, y ojalá que el mismo diablo de la infierna me saliera. Cantando un jala por recio, que al escenario subiera, y que el mismo florentino, que allá del cielo viniera. A ver si puedo casar, una pelea placentera, porque en este festival, si te formo manera de que pueda un cantante a ganarme en la delantera. Gracias. Se llama Einer Moreno, ganó en Colombia, trajo oro para Venezuela, como cantante de Jorofo. Y estamos en el año del Jorofo en Venezuela, presidente. Querido directivo, queridos diputados, esta es la Venezuela que nos dejó el comandante Chávez. Diputada, siéntase orgullosa, que nosotros estamos orgullosos de ustedes, y estamos orgullosos de Cristóbal Jiménez. Queremos un aplauso para nuestro gran Cristóbal Jiménez, quien es el motor de todo este movimiento, que cada martes nos llama preocupados desde cualquier parte del país que estemos aquí. Y aquí arriba está todo este pequeño batallón de soldados, de cultores y de actores venezolanos. Cuando nosotros, los patas en el suelo, íbamos a estar al lado de Gigi Sancheta, de Daniel Alvarado, de nuestra Dinia Huaycarán, de nuestro Roberto Mesut, y que ahora está llevando las riendas de TV. Necesitamos TV en concierto, oíste, mira que estamos en el año del Jorofo. Ah, bueno. Bueno, señor presidente, la pauta me dice, un tema... Ya va, un momentico, porque en pocos días debe comenzar a sonar en Caracas una emisora donde lo que se debe escuchar es solo música folclórica. Se prontico, prontico. Bueno, eso ya tenemos, hace poquitos días que usted nos lo anunció, y que en toda Venezuela anda como el corrido de Juan Hilario, de boca en boca. Que en Venezuela vamos a tener 24 horas Jorofo a través de una radio. Y que no que cuando usted pase por una cuadra se le va a ir el audio. No, señor, una potente radio, donde se escuche el Jorofo de verdad. Y no solamente eso, vamos para todas las televisoras, Roberto. No solamente las nuestras, sino las televisoras privadas. Yo cargo el decreto por allí, y cargo el decreto presidencial, y el acuerdo de aquí de la Asamblea Nacional, para que nos abran las puertas. Hasta el 31 de diciembre les tengo el chance, pues, para que nos den un chancecito de escuchar Jorofo. Usted me dice si le damos con el otro niño, porque son morochos. Los hermanos morenos. Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo para el presidente de la Asamblea Nacional, Juzgado Cabello, y para todos los diputados y diputadas. Gracias a mi mamá que me dio este don tan grande, a mi maestra que me lo descubrió, y gracias a todos los que me ayudaron en este camino tan grande. En la llanura infinita de tardecitas, se oye una vaca quebrama y el lamento de un carrao, allá a lo lejos se tristece la sabana. Después de un fuerte aguacero, se va en estero, rebosado por las aguas, el llanero en su remonta, con el cabo en soga persiguiendo un oro de jana. Son cosas que aquí en mi mente por siempre estarán grabadas, porque esta llanura linda para mí es la más sagrada. Allí fue donde aprendí a picar a una campechana, como quisiera que vuelvan esas épocas pasadas. Cuando de madrugadita los peones se levantaban, y el basarrero contento, con sus hogares reviotadas, dirigiéndose al corral, cantando una tonada, porque así eran sus costumbres de recoger la vacada. ¡Gracias! Algo que yo nunca olvido, oiga pariente, cuando el invierno llegaba en aquel gran paradero, iba el rebaño todos los días y se plantaba. Ayer en la caballeriza vi los perros que mi abuelo utilizaba, sentí ganas de llorar, al ver la silla solita y abandonada. El corral de Paloapique, la tristeza como estaba, se sacó el Araguanéí, donde siempre yo amarraba el caballito lucero, con el que yo parrandeaba, solo se oyen en silencio, el canto de una guacaba. Y con no, si fuera poco, peor que una apuñalada, ya no se mira el bonguero, navegando en su curiara, gaviotas y garzas blancas, se encuentran desorientadas. Dios mío, ¿cuál es mi testigo? Que tú a ella no le reparas. Esto es sentimiento venezolano. Estos son los niños de la patria que tenemos hoy en día aquí, papá. Póngase aquí para que le hagan la toma. Suban allá, que lo llama el presidente. Suban allá. Ah, viene para acá. Bueno, venga. Esto es lo que estamos sembrando. Estos minutos, señores diputados, que ustedes con mucho amor nos permiten. Esto es respeto a la cultura. Aquí no vemos, no vamos a ver distinción de colores ni de política. A los amigos de la oposición les decimos con todo respeto, con todo cariño. También están sembrados en el territorio de ustedes. Niños cultores. Yo quiero que ustedes le den el aplauso, por favor, a estos niños de la patria, la música. Vamos a culminar estos minutos, Fabiana Ochoa. Por estos 20 minutos que ustedes nos acaban de ceder, Carlos Sierra también, otro gran diputado, a través de lo que es esta ley de cultura y nuestra queridísima la diputada Gladys Requena. Todos los miércoles nos abren las puertas a la Asamblea Nacional con Cristóbal Jiménez, con todos estos diputados de la comisión. Así que estamos muy felices, de verdad, Fabianita. Una gran responsabilidad que nos dejó al comandante y que nosotros le vamos a cumplir a Venezuela y a todo este legado maravilloso a través de lo que es la música. Rosalba, con mucho amor. ¡Vamos! 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 Cuando yo miro tus ojos, trigueño lindo, lucero de la mañana, me tienen como el agrojo, como el agrojo que florece en la sabana. Cuando yo miro tus ojos, trigueño lindo, lucero de la mañana, me tienen como el agrojo, como el agrojo que florece en la sabana. Oh, luna, sobre la pure, si lo estás mirando ahorita, dile que no se me quita esa pasión que me cure, porque yo creo que no dure si me faltan sus caricias. Oh, luna, sobre la pure, si lo estás mirando ahorita, dile que no se me quita ese valor que me cure, porque yo creo que no dure si me faltan tus caricias. El aplauso para nuestra generación de relevo, María Laya, ¿qué te parece? El compromiso tan grande por el que estamos trabajando, gracias a Dios, a la Virgen, a la revolución y al defensor más grande que ha parido esta tierra, el llanero gigante, el hombre que todo lo hace posible, Hugo Chávez Frías. Tu presencia me engalana, cariño lindo, el jardín de mis santos ojos, y pienso en tus labios rojos, tus labios rojos, como una angustia lejana, tu presencia me engalana, cariño lindo, el jardín de mis santos ojos, y pienso en tus labios rojos, tus labios rojos, como una angustia lejana. Oh, luna, sombra, la pure, si lo estás, si la dorita, dile que no se me quita ese dolor que me cure, que en aguas, te le matillure, se va aquí, venas, parechitas. Oh, luna, sombra, la pure, si lo estás, si la dorita, dile que no se me quita, ese dolor que me cure, que en aguas, te le matillure, se van mis penas, parechitas. Querido presidente de la Asamblea Nacional, muchísimas gracias, querido vicepresidente, también para Blanca, nuestros queridos diputados que han trabajado por esta ley, por supuesto Gladys Requena, Carlitos, el diputado Pedro Carreño, muchísimas gracias, el Joropo se merece estar en primer lugar por encima de cualquier música en este país. Así es, nosotros, ustedes lo saben, estamos esperando solamente, presidente, los recursos, para nuestra gira, Venezuela habla cantando. el mes de junio, es el mes del artista nacional, nosotros ya tenemos la aprobación, del ciudadano presidente Nicolás Maduro, solamente estamos ultimando detalles, esperamos, porque ustedes, nos ayuden por estos detalles, la emisora, en Caracas, y todas las televisoras, hasta el 31 de diciembre, y todos los martes, si Cristóbal Jiménez, y ustedes nos lo permiten, todos los martes, estaremos, aunque sea 20 minutos aquí, será hasta la próxima. Al presidente, bueno, presidente, si usted lo autoriza, y todos los diputados, nosotros los martes, de cualquier rincón del país, aunque sean 10 minutos, niños, niñas, de cualquier parte, nosotros estamos dispuestos, a pagar los gastos, y venirnos hasta este hemiciclo, para que se haga sentir el Joropo. Aprobado, ¿qué dicen ustedes? Todos los martes, presidente, usted lo dice. Dígalo usted, presidente. Los diputados y diputadas, que estén de acuerdo, señor con la señora de costumbre, mayoría evidente, aprobada. Hay alguna de las oposiciones, que no votaron, compadre, pero no importa. Sí va. Aprobado, muchas gracias. Otro sueño, o sea, que hay que pedirnos. Nosotros queremos, un especial, en el programa más visto, en la televisión venezolana, hoy por hoy, con el Mazo Dando. Cuando, nos dan, un especial del Joropo, con el Mazo Dando, los que quieran, que se despida este set, con el coplero de oro de Venezuela, Cristóbal Jiménez, levanten la mano. Aprobado, Cristóbal Jiménez. El presidente. Y como usted tiene aquí, varios diputados, que cantan con usted. Dele, dele, dele esa canción. La vamos a cantar entre todos. Bueno, pueblo de Venezuela, no traje el sombrero, porque vine, a mis funciones parlamentarias, pero mis funciones parlamentarias, incluyen la defensa, del canto, de este pueblo del Joropo. Estamos en el año del Joropo, ¡que viva el Joropo! Para las actrices, presentes, los actores, Igi Sancheta, Sussex Vera, para todos los copleros. Pero aquí hay diputados, que cantan. Yo voy a llamar, al diputado Ávila de Carabobo, al diputado Giovanni Peñe Barinas, y los que quieran cantar, de la mesa a la unidad. Vengan a cantar. Zulay Martínez. Zulay Martínez, Giovanni. Carlos Sierra. Orlando Zafrano, vente, Orlando. Carlos Sierra. Pedro Carreño, de Mantecal. Sábanas de mi cariño, de mi cariño, sabana, 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 uberita, de la uberita, de las vacas, y Santa Clara, de la costa, del Rosario, sabana, en cada camino tuyo, llano querido, hay una joya sagrada, y en cada punta de pino, salvada, hay una herida que sangra, en cada punta de mal, en el terreno, hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte, hay una copla sagrada, y en cada mata de espina, de tu raudal hay una herida que sangra, en cada mata de pata, de tus senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de punta, hay una copla agravada, y en el terreno hay un verso, y un pasaje en sus cañadas, ¡Que viva la Asamblea Nacional! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Y que viva Chávez! ¡Y Nicolás! Bueno diputados, se pede el guarico, venga para que cante también, para recitar, venga, una copla. Es que es copla y sabana, poesía, copla y sabana, que el canto para las mujeres más hermosas, y la veo como una hermana. Una copla suya, diputado. Será libre el cimarrón, mientras exista llanura, mientras camino y lajura, se abracen al horizonte, y que la piscua en el monte, simulgue su letanía, cuando coplero y porfía, se agarra para cuatribandola, y en copos de palma sola, canta el turpial peregrino, y el morichal cristalino, de sangre hacia el ancho río, el cimarrón será el brío, que pregonó florentino, y sobre su pecho ladino, cabalga el potro del canto, será ese verso maranto, de la pura y su cajón, símbolo de un cimarrón, que reta por los caminos. Ahora el diputado Soto Rojas, que va a recitar también. El presidente de la Asamblea Nacional, del furrial Estado Moraga, no nos alcanza el tiempo. Rosalba Viva de Varina, diputado Rosalba Viva, que juega con su sendero, ya no querido, el viento es una atorada, tú despertar un corrío, ya no querido, es la voz de tus mañanas, tu atardecer un poema, que la noche la reclama, tus caños la poesía, ya no querido, con mensajes de sabana, y el Arauque Serenata, que te despierta de la tierra muy lejana, su corriente mensajera, en su sendero se zarpa bien afinada, que en estas noches de luna, las dos camas no se extrañan, cuando oye su rumor, su astro que la acompaña. Y el Arauque Serenata, que te despierta de la tierra muy lejana, su corriente mensajera, en su sendero se zarpa bien afinada, que en esas noches de luna, la tocan manos extrañas, se le oyen su rumor, con cuatro que la acompañan. ¡Que viva los apos! ¡Que viva Chávez, carajo! ¡Que viva los apos! ¡Que viva los apos! ¡Que viva! ¡Que viva los apos! ¡Que viva los apos! ¡Que viva los apos! ¡Gracias! ¿Cómo cantan? A Fabián Ochoa y un reconocimiento en verdad al compañero Cristóbal Jiménez. Cristóbal ha estado siempre presente, presente y siempre consecuente con el folclore venezolano. Punta de lanza, vanguardia, vanguardia. Y agradecemos todo tu esfuerzo, hermano. Y agradecemos de verdad la vida contar aquí, estar en la asamblea y contar con tu presencia y tu acompañamiento. Vamos nosotros a la ley. Yo quiero repetir lo de la asamblea, perdón, lo de la emisora porque no se escuchó. La emisora en cualquier momentico de esto amanece prendida. A algunos no les va a gustar. De eso que les gusta escuchar pura música en inglés no les va a gustar. Pero en algún momentico de esto amanece esa emisora prendida con puro arpa, cuatro, maraca y folclore de Venezuela. Desde el Zulia con su gaita hasta el polo margariteño y para abajo con el joropo. Bueno, vamos a lo que vinimos, pues. Vamos a trabajar. Vamos a seguir trabajando, verdad. Ciudadanos secretarios. Vamos a entrar ya en el primer punto del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de protección social integral del artista y cultor nacional. Tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Bueno, muchas gracias. Perdón, Gladys. Perdón, diputada, se me permite. Hay un grupo de personas que están allá afuera, que vienen del Estado de Aragua y están solicitando, y del Estado de Anzuate, que están solicitando ser atendidos. Podemos designar una comisión de diputados, José Gregorio Hernández, Rosa León, William León y Claudio Faría por la Comisión de Administración y Servicios para los compatriotas que están allá del Estado de Aragua y para los que vienen de Anzuate, Guillermo Herrera, diputado para Queima y a Elio Serrano. Si hay alguno de la oposición que quiere incorporarse, está abierta la posibilidad para que vaya. Adelante, ciudadana diputada. Bien, buenas tardes, camarada presidente. Saludos a todos y a todas. Saludos, colegas diputados y diputadas. Y muy especialmente a todos los cultores, artistas que nos acompañan esta tarde. Un saludo especial para Alexander Viana, que es ella de mi Estado, Vargas. Bueno, palpita la patria, palpita la venezolanidad y ahí lo estamos viendo, con generación de relevo. Venezuela habla cantando. Quiero informar, presidente, que el día 19 de junio se recibió este proyecto de ley acá en la Asamblea Nacional para hacer una especie de recuento. Se designó una comisión mixta que preside el diputado Osvaldo Vera, quien está cumpliendo una misión especial y no puede estar con nosotros hoy. Esta comisión la estuvimos integrando el diputado Vera, la diputada Loidy, Eduardo Piñati, Cristóbal Jiménez, Gabino Paz y Carlos Sierra. Desde que recibimos el proyecto de ley, que fue producto de una iniciativa también de un grupo de artistas, nos las pusieron en las manos, un grupo de diputados y diputadas las respaldamos y las introdujimos aquí para la Asamblea Nacional para su primera discusión. Se designó la comisión y se procedió a todo el proceso de consulta pública por varias regiones del país, por diferentes estados, se conformó también una mesa de trabajo con organismos públicos presidido por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el pasado 23 de abril la comisión aprobó el informe que hoy va a ser sometido a nuestra consideración. El informe tiene 58 puntos, la ley quedó finalmente con 34 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final. Es importante destacar que esta ley está enmarcada dentro del Plan de la Patria, Ley de la República, Objetivo Histórico número 2, Objetivo Estratégico, Objetivo Nacional número 2.2, Objetivo Estratégico 2.2.1.14 en lo relacionado con el tema de la seguridad social integral para los cultores y cultoras que expresamente lo contiene el Plan de la Patria, que es ley de la República y que vincula a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por otra parte, es importante destacar que esta ley tiene dos vértices fundamentales que la caracterizan, que es el tema dedicado al área laboral y el tema de la seguridad social. Además de contener todo lo relacionado con los deberes, los derechos de los artistas, de los cultores y de las cultoras, sufrió un conjunto de modificaciones producto de la consulta que, por supuesto, transforman el papel original que recibimos nosotros aquí en la Asamblea Nacional. Y ya cuando se proceda a revisar lo que es el informe que presentamos, van a darse cuenta ustedes que había un conjunto de disposiciones en el papel original que tenían que ver con derechos de autor, entre otras y otras disposiciones relacionadas con la seguridad social, que por supuesto, por razones técnicas y por coherencia legislativa, nos vimos precisados a enlazar estas normas y a conectarlas con estas disposiciones que son otro marco de ley salvaguardando en lo posible el espíritu, propósito y razón del documento original que entregó el pueblo legislador en esta Asamblea en días pasados. Ese es básicamente el trabajo que nosotros y nosotras realizamos allí en la Asamblea. Debemos agradecer en la Comisión Mixta, agradecer el acompañamiento que nos dieron los artistas, los cultores, las cultoras en todas las giras que se hizo para la consulta pública. En la Comisión Mixta hubo una conexión permanente con el trabajo que estuvo haciendo la Comisión y por supuesto agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es el competente en el área, también todo el apoyo y el respaldo que dieron a este proyecto de ley y sobre todo los insumos que nos suministraron para avanzar en lo que hoy es la ley que vamos a someter. Entonces, Ciudadanos Secretarios, sírvase con la venia del Presidente, que procedamos entonces a iniciar la segunda discusión. Es todo, camarada Presidente. Gracias, señora diputada. Secretario, por favor, lea el artículo. Título. Ley de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora Cultural. Es todo, Presidente. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobado el título de la ley. Título primero, disposiciones generales. Es todo, Presidente. En consideración. Si no hay observaciones, tiene la palabra el diputado Manuel Román. Buenas tardes, colegas parlamentarios. Quisiera hablar un momentico acerca, por supuesto, que nosotros vamos a aprobar esta ley. Nosotros estamos de acuerdo con el apoyo a todos los artistas, actores, cultores, a nivel nacional, sin importar su tendencia política. Nosotros sabemos que dentro del mundo de la cultura, la política no tiene que estar presente. Porque la cultura es el espacio para la diversidad de todo punto de vista. Pero cuando hablamos de la ley, en el principio, en las consideraciones generales, ciudadano, presidente de la Asamblea Nacional, creemos que por encima del plan de la patria está nuestra constitución nacional. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque nuestra constitución nacional es nuestra ley macro. Por encima de nuestra constitución no hay absolutamente nada. La constitución rige todas las leyes en Venezuela. No lo rige el plan de la patria. El plan de la patria es un proyecto político partidista del gobierno nacional. Mas no es un proyecto político partidista también de la bancada, de la mesa, de la unidad. Ahora, es importante tomar en cuenta, estamos conversando de las consideraciones reales. Con relación al artículo 100, vamos a tomar en cuenta esto. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporación al sistema de seguridad social que les permite una vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural. Es por ello que nosotros, el día de hoy, vamos a aprobar esta ley de conformidad con lo establecido en nuestra Carta Magna. ¿Qué era lo que se estaba discutiendo, secretario? El título 1 de las disposiciones generales, ciudadano presidente. Yo no entendí, de verdad. De verdad no entendí. ¿Usted quiere decir algo? De disposiciones generales es lo que se está tratando de aprobar. ¿Usted iba a decir algo sobre el título? No, 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 porque aquí estaba fuera de orden, en verdad. Lo que pasa es que no quiero ser descortés. Pero lo que se estaba aprobando era el título. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la aprobación del título tal cual fue leído, hacerlo con la necesidad de costumbre, aprobado por los diputados presentes, excepto algunos de la oposición. Siguiente artículo. Artículo primero, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto garantizar la protección social del trabajador y la trabajadora cultural. Es todo, presidente. En consideración. Si no hay observaciones, se considera aprobado. Primer artículo. Artículo 2, ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley son de orden público y serán aplicables al Poder Público Nacional, Estadal, Municipal y a las organizaciones del Poder Popular, así como a todas las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado. Es todo, presidente. En consideración. Tiene la palabra el diputado Alejandro Romero. Buenas tardes, colegas diputados, diputadas. Saludos a los artistas, cultores que nos ven, los que están acá. Bueno, sí. Hoy estamos aprobando una ley muy especial y quiero saludar a toda la comisión que se reunió y que desde los factores de la unidad siempre vamos a aprobar este tipo de leyes. Hace unas semanas estuvimos hablando del tema del joropo y con contundencia, unánimemente, todos estuvimos de acuerdo para aprobar la ley. Pero yo tengo que decir algo y tengo que ser consecuente con esta ley y con lo que está ocurriendo con las aprobaciones de leyes en la Asamblea Nacional. En el año 2013, de la semana del 6 de agosto al 13 de agosto, se discutió la ley orgánica de la cultura y esa ley está sancionada por esta plenaria, por todos ustedes, incluyéndonos a todos acá, ¿no? Y esa ley está en el Ejecutivo y solo falta que sea promulgada por el Presidente, el Ejecutivo, le déle el firme y ejecútese, o la devuelve a la plenaria por si hay alguna duda o alguna discusión de la ley. Es una deuda pendiente. Entonces tenemos que aclarar quién es el que está jugando claro, quién es el que está jugando en serio con el cultor y con el artista venezolano. Vamos a hablar claro por allí. Para que estemos claros, y ustedes que son artistas, muy amigos del gobierno, por cierto, tienen que leer esas leyes también. Fíjense, con el artículo 2, Presidente, voy a eso. En el artículo 2 considero que hay redundancia en algunos términos. Dice, las disposiciones de ley son de orden público y serán aplicables. Todas las leyes son de orden público. Que son aplicables en ámbitos privados y que cubren un mayor espectro es otra cosa. Me gustaría aclarar eso allí. Y en la segunda parte que dice, así como todas las personas naturales y jurídicas, usualmente las leyes, es lo que yo he entendido con lo que hemos aprendido todos acá, se debaten y se construyen para todas las personas dentro del territorio nacional, incluyendo a personas naturales y jurídicas. A excepción que involucren menores de edad, por ejemplo, que diga, para personas que sean menores de edad, menores de 18 años, etc. Esas son esas dos únicas correcciones y que revisemos lo que está pendiente, lo que está en mora, con la ley orgánica del cultor de agosto del 2013. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Piñate. Gracias, compañero presidente. Saludos a los compatriotas, artistas, escultores, folcloristas, etc., que nos acompañan, pueblo de Venezuela, camaradas diputadas de la bancada revolucionaria, colegas de la otra bancada. En primer lugar, el diputado que me antecedió estaba fuera de orden en lo que tiene que ver con la ley de cultura. No tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo en este momento acá con esta ley. Eso en primer lugar. Aquí estamos discutiendo una ley de protección social a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, artistas, etc., etc. Es decir, estamos hablando no de la cultura, o no de la ley de cultura, sino de una ley dirigida a la protección social, a garantizar la seguridad social de quienes trabajan, no de la cultura, de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. De manera que usted está fuera de orden, diputado. Luego, esta ley, y lo expresa claramente, este artículo que afecta o que impacto, será aplicable a todos los poderes del Estado, a las organizaciones del poder popular, y así como a todas las personas naturales y jurídicas de derecho público-privado. Porque lo que ha pasado en este país, y lo hemos visto en la consulta pública, en la ley o el proyecto que introdujeron este grupo de artistas y cultores como parte de la Iniciativa Popular, es que hay empresarios que no respetan para nada estas leyes. Y es necesario entonces decir que a esos capitalistas que explotan estos artistas y a cultores, ¿verdad? Les... Y hay que decirle que son los que explotan esta cantidad de artistas y cultores. Eso es lo que defiende esta ley. Por eso es que se hace taxativamente, explícitamente, el planteamiento de que corresponde o de que todo el mundo, empresarios, privados, del sector público, etc., debe cumplir con esta ley. Y en segundo lugar, hay que señalar que quienes plantean este tema de esta manera aquí, compañero presidente, es porque el poder popular les da asco. Es porque el poder popular les da piquiña. Es porque cuando nosotros hablamos aquí del poder popular, estamos diciendo que estamos acabando con el poder de las élites, que es el poder que ellos defienden en todos los aspectos de la vida nacional, incluso en el de la seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. De manera que nosotros vamos a aprobar este artículo tal como está señalado y fue leído por Secretaría. Es todo, compañero presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Arcade Montiel. Señor presidente, colegas diputados y diputadas, nosotros le vamos a dar apoyo a la propuesta de ley porque es justicia que se espera por muchísimos años. Tuvimos la oportunidad cuando se estaba trabajando en la constituyente de influir en el artículo 100 que habla de las estructuras venezolanas y creo que sería bueno, señor presidente, que usted mande a leer este artículo, el artículo 100, que creo que está bien recogido en el proyecto. Por favor. Sí, el artículo 100 de la constitución. De la constitución, secretario, por favor. Artículo 100 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el país, así como la cultura venezolana en el exterior. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporación al sistema de seguridad social que les permita una vida digna reconociendo las particularidades del quehacer cultural de conformidad con la ley. es todo. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que el espíritu de este artículo está bien recogido en el documento. Yo creo que es tardíamente que llegamos a resolver estas situaciones. Muchísimos artistas, muchísimos cultores, muchísimas personas literatas han muerto en una indigencia total por falta de respaldo del Estado venezolano hacia sus acciones y diferentes actividades del hacer cultural. Y en esta oportunidad yo quiero saludar a la comisión que se atrevió a asumir esta gran responsabilidad. ¿Quién se atreve a negar que un artista que hemos disfrutado su trabajo, su belleza, las cosas que definen la diversidad de los venezolanos, ¿quién no disfruta en el mes de diciembre una gaita? ¿O quién no disfruta lo que ocurrió hoy aquí en el escenario con la expresión de los llaneros? Y cada región del país forma parte de esa diversidad. En esa diversidad estamos los indígenas. Yo creo que este esfuerzo bien vale la pena que le demos un seguimiento y que este esfuerzo que se debió hacer hace muchos años lo estamos concretando el día de hoy. Creo que es momento plausible. Yo saludo a todas las diversas expresiones de la cultura venezolana que el día de hoy le estamos dando un acto de justicia bien merecido. Vamos a apoyar y acompañar este esfuerzo que se está realizando. Es todo, señor presidente. Gracias, señor diputado. En consideración los diputados que estén de acuerdo con la aprobación de este artículo tal cual fue leído hacerlo con la señal de costumbre ha aprobado mayoría evidente algunos siguen sin votar de la oposición. Siguiente artículo. Artículo 3 principios rectores esta ley se rige por los principios de soberanía identidad nacional democracia participativa y protagónica justicia social corresponsabilidad solidaridad progresividad libertad igualdad respeto a los derechos humanos lealtad a la patria y sus símbolos equidad integridad valores éticos y morales es todo presidente en consideración si no hay observaciones se considera aprobado siguiente artículo señor secretario artículo 4 definiciones a los efectos de esta ley se establece las siguientes definiciones trabajador o trabajadora cultural dependiente se entiende por trabajadora o trabajador cultural dependiente toda persona natural que realice una actividad cultural o artística bajo dependencia de otra persona natural o jurídica trabajadora o trabajador cultural no dependiente o por cuenta propia es aquella o aquel que realice una actividad cultural o artística con fines de lucro no dependiente de patrono alguno o patrona alguna contrato instrumento mediante el cual se establecerán las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras culturales que prestarán sus servicios en el proceso social de trabajo bajo dependencia o no a cambio de un salario o contraprestación justa equitativa y conforme a lo dispuesto en la legislación laboral vigente es todo presidente en consideración la palabra de la gladi requera solo una cuestión de forma presidente para que la secretaría tome nota en realidad vino con un errorcito allí contrato instrumento mediante el cual se establecen las condiciones en las cuales los trabajadores y las trabajadoras culturales prestarán sus servicios en el proceso social de trabajo bajo dependencia o no a cambio de un salario o contraprestación justa equitativa y conforme a lo dispuesto en la legislación laboral vigente solo es de forma en consideración la propuesta hecha por la diputada Gladys Requena se considera aprobada los diputados que estén de acuerdo con la aprobación del artículo con la observación hecha por la diputada Gladys Requena hacerlo con la señal de costumbre mayoría evidente aprobado de la bancada revolucionaria de algunos de la oposición siguiente artículo capítulo primero derechos y deberes de trabajador y la trabajadora cultural es todo presidente en consideración en consideración si no hay observaciones si no hay observaciones se considera aprobado siguiente artículo artículo quinto derechos son derechos del trabajador y la trabajadora cultural primero el reconocimiento de su obra y de su condición como trabajadora y trabajador cultural de conformidad con la constitución de la república bolivariana de venezuela y la ley segundo la protección de su labor para su desarrollo tercero la promoción y difusión de su obra cuarto asociarse libremente para defender y representar los intereses colectivos e individuales que promuevan la actividad artística y aseguren su protección y desarrollo como trabajador y trabajadora cultural quinto acceder a planes proyectos programas e intercambios culturales de investigación estudio formación y capacitación a nivel nacional e internacional que contribuyan plenamente a su desarrollo como trabajador y trabajadora cultural sexto contar con las instancias y medios efectivos para la protección integral a su condición de trabajador y trabajadora cultural de conformidad con la constitución de la república bolivariana de venezuela y las leyes séptimo acceder a planes proyectos y programas de financiamiento y apoyo económico o material que garanticen el amplio desarrollo de su quehacer como trabajadores y trabajadoras culturales es todo compatriota presidente en consideración no hay observaciones se considera aprobado el artículo siguiente artículo señor secretario artículo 6 deberes son deberes del trabajador y la trabajadora cultural primero contribuir al desarrollo cultural de la nación enalteciendo los valores identitarios la diversidad los símbolos patrios promoviendo una sociedad amante de la paz y la soberanía la justicia social y la solidaridad segundo participar de forma corresponsable en la promoción del arte y la acción cultural en el seno de las comunidades y organizaciones del poder popular tercero promover la formación del arte y la cultura estimulando el talento artístico en los niños niñas y jóvenes a través de la participación en el sistema educativo cuarto respetar y apoyar la labor obra y producción del trabajador y la trabajadora cultural quinto observar una conducta ética y profesional en el desempeño de su labor y su vida pública acorde con los valores y principios de la constitución de la república bolivariana de Venezuela sexto promover la articulación entre el trabajador y la trabajadora cultural conjuntamente con las comunidades organizadas y demás expresiones del poder popular es todo compatriota presidente en consideración tiene la palabra el diputado Montoya ¿tú no estás anotado aquí para esta ley? no estaba anotado por aquí pero tiene la palabra usted diputado no, no solo para intentar en este momento entre los deberes del estado en esta ley perdonen los colegas diputados que han trabajado la ley es para reforzar no señora deberes del estado en la protección social del trabajador en eso estamos o no estamos artículo 7 6 ok también sirve para los dos sirve si no no es que es igual es lo que habla que esta es la mejor hora en televisión no es igual no diputado sea serio yo no le estoy mamando gallo a usted poco yo tampoco bueno profesor se lo voy a adelantar a los colegas diputados solo como intentar colocar un aporte es lo que estamos intentando nosotros tenemos un problema básico también entre el trabajador cultural y los creadores que es la protección de sus derechos intelectuales sobre lo que generan y producen nosotros tenemos una lamentable situación que por ejemplo cada CDT que produce nuestros creadores es plagiado ya antes de que salga de la empresa que produce la actividad cultural por eso propongo que de alguna manera en estos articulados por eso y disculpe pronto si puedo estar fuera de orden solo lo que intento es que aprovechemos esta ley para reforzar la propiedad intelectual de nuestros trabajadores y creadores que es vulnerada por una mafia que vive plagiando la creación cultural que vive plagiando la propiedad intelectual y el esfuerzo creativo de nuestros trabajadores culturales por lo tanto bueno hermano la verdad me hará libre dice la Biblia y cada vez que yo escucho a alguien como ustedes operar de esta manera ya yo estoy acostumbrado a eso hermano usted es tranquilo la democracia es debate y la educación es escuchar pero creo que ustedes con el 058 lo que quieren es otra cosa así que de alguna manera lo que aspiro estimado colega es que aprovechemos estos artículos para defender una vez más a nuestros trabajadores culturales que no pueden sacar un CD cuando ya está vendido en la esquina y los trabajadores culturales aunque ustedes no lo crean no viven solo de las presentaciones no viven los que creativos los guionistas los que construyen teatro los que hacen teatro necesitan protegerlos y es un deber nuestro hacerlo es todo ciudadano diputado y muchas gracias por su paciencia colega presidente gracias señor diputado mire le propongo lo siguiente como esta ley sigue en discusión háganos la propuesta puntual pues sobre el tema y nosotros no tenemos ningún problema gracias señor diputado tiene la palabra diputado carlos cierra un saludo bolivariano a todos los colegas parlamentarios y al compatriotas los compatriotas artistas y cultores que están acá a los trabajadores culturales saludos a todos y de todas bueno yo primero le pido al diputado que no sea como la media porque creo que metió la pata no podemos estar discutiendo algo que todavía no hemos llegado eso está en el capítulo 3 le invito a todos los diputados de la oposición a que se lean la ley vamos a distribuirla allá están mira cerca de donde están ustedes están distribuyendo la ley léanla por favor esta ley esta ley nosotros hicimos una consulta amplia señor presidente en todo el país donde participaron artistas cultores defendieron es muy cierto lo que usted dice pero defendieron lo que es sus deberes y sus derechos ellos trabajaron fuertemente en la propuesta esta ley no la estamos inventando nosotros en la asamblea nacional esta ley la propuso este movimiento porque más nunca se tiene que respetar y maltratar al talento venezolano y esta esta asamblea nacional está reivindicando lo que ustedes en 40 años no hicieron nunca que fue maltratar ustedes hicieron fue maltratar al talento venezolano se creó en la cuarta república una asociación venezolana de artistas y ustedes mismos los adecos bueno dañaron el sector de artistas venezolanos les pagan con cuatro lochas y vienen y ponen como prioridad al talento internacional y maltratan al talento nacional por eso aquí nosotros en la asamblea nacional seguiremos avanzando en las reivindicaciones sociales como talento nacional y bueno y reivindicando el comandante supremo Hugo Chávez porque eso sí la cultura es política la cultura es política política cultural también para que sepan todo lo que hacemos es política una cosa es política otra cosa es politiquería y le decimos al país esta ley es para los chavistas y para los opositores y para los que están en la patria grande construyendo patria esta ley es para todos y todas y así lo ha hecho saber nuestro presidente de la asamblea nacional y nuestro presidente de la república Nicolás Maduro así que compatriotas artistas compatriotas cultores aquí están los deberes y están los derechos y están bueno esta ley que es para todos ustedes para seguir fortaleciendo la reivindicación social con nuestro panita la primera con el compatriota Simón Díaz que bueno que rendimos honor en esta asamblea nacional porque nosotros en la asamblea nacional estamos comprometidos con la justicia social como nos enseñó nuestro comandante supremo Hugo Chávez que viva el comandante Chávez y que vivan los artistas y cultores de la patria es todo señor presidente gracias señor diputado alguna otra observación los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el artículo tal cual fue el que han leído y esperando el aporte que nos va a traer ¿usted va a hablar por allá? ah no está bien no se me adelante pero tampoco se me trase allá el diputado Colmenari ya tenía la mano levantada porque es portugueseno y le gusta la música venezolana pues esperando las propuestas los aportes que nos va a hacer el compañero camarada diputado Julio Montoya sobre ese tema aunque entiendo que ya está contemplado aquí pues los diputados y diputadas que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobado por la mayoría de la asamblea nacional creo que votaron todos los de la oposición esta vez creo hay un grupo de trabajadores previo aquí petroleros de Anzuate y trabajadores en base selva del estado de Aragua una comisión el diputado Héctor Agüero Oscar Figuera diputado Oscar Figuera y el diputado Jerry Ventura que los pueda atender por favor siguiente artículo señor secretario capítulo 2 deberes del estado es todo en consideración si no hay observaciones se considera aprobado siguiente artículo artículo 7 deberes son deberes del estado en la protección social del trabajador y la trabajadora cultural primero reconocer al trabajador y la trabajadora cultural como sustento fundamental en el alcance de los fines esenciales del estado y la sociedad establecidos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela segundo garantizar el acceso al sistema de seguridad social reconociendo las características especiales como trabajador y trabajadora cultural tercero crear un fondo nacional para el trabajador y la trabajadora cultural cuarto garantizar el acceso a la asesoría protección y defensa jurídica necesaria en el desarrollo de su labor artístico cultural quinto promover políticas que garanticen los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades productivas de los trabajadores y las trabajadoras culturales es todo compatriota presidente en consideración si no hay observaciones se considera aprobado siguiente artículo señor secretario título 3 de los derechos intelectuales de los trabajadores y las trabajadoras culturales es todo presidente en consideración si no hay observaciones se considera aprobado el título 3 capítulo 1 derechos del trabajador y la trabajadora cultural es todo en consideración si no hay observaciones se considera aprobado siguiente artículo señor secretario artículo 8 derecho patrimonial exclusivo sin perjuicio de los derechos contemplados en la ley sobre el derecho de autor el trabajador y la trabajadora cultural tienen derecho patrimonial exclusivo para realizar autorizar o prohibir primero la distribución al público del original o de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en soportes sonoros o audiovisuales mediante venta u otra transferencia de propiedad así como mediante alquiler préstamo público o cualquier otra transferencia de la posesión efectuada a título oneroso segundo la puesta a disposición al público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en soportes sonoros o audiovisuales mediante transmisiones digitales interactivas ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que el público pueda tener acceso a ellas desde el lugar y el momento que elijan es todo presidente en consideración si no hay observaciones se considera aprobado ese diputado Montoya perdone ese es el artículo ¿verdad? ¿de acuerdo? en consideración si no hay observaciones se considera aprobado siguiente artículo ciudadano secretario artículo 9 remuneración por comunicación al público sin perjuicio del derecho de remuneración por comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas conforme a la ley sobre el derecho de autor los trabajadores y las trabajadoras culturales cuyas presentaciones se incorporen en obras grabaciones o producciones audiovisuales tienen el derecho inalienable e irrenunciable a recibir una remuneración equitativa por la comunicación al público por cualquier medio o procedimiento de sus interpretaciones o ejecuciones incorporadas a dichas obras grabaciones o producciones es todo presidente en consideración si no hay observaciones se considera aprobado siguiente artículo señor secretario artículo 10 entidades de gestión las remuneraciones a que se refiere el artículo anterior se harán efectivas a través de las entidades de gestión autorizadas de conformidad con las disposiciones de la ley sobre el derecho de autor y serán exigibles a cualquier persona que lleve a efecto directa o indirectamente el acto de comunicación pública que corresponda es todo presidente en consideración todos de acuerdo no hay observaciones se considera aprobado siguiente artículo artículo 11 aplicabilidad las disposiciones del presente capítulo serán aplicables cuando el trabajador y la trabajadora cultural o por lo menos uno de ellos cuando sean varios sean venezolanas venezolano o esté domiciliado en la república o si sus interpretaciones o ejecuciones han sido realizadas fijadas o comunicadas en o desde el territorio venezolano las interpretaciones o ejecuciones artísticas que no cumplan con los requisitos previstos en el párrafo anterior estarán protegidas conforme a las convenciones internacionales que la república bolivariana de venezuela haya celebrado a falta de convención aplicable las interpretaciones o ejecuciones artísticas extranjeras gozarán de la protección establecida por esta ley siempre que el estado al cual pertenezca la intérprete el intérprete la ejecutante o el ejecutante o donde tenga fijado su domicilio según corresponda conceda una protección equivalente al trabajador y la trabajadora cultural es todo en consideración yo tengo no veo bien al diputado Gavino tiene la palabra si presidente solo para efectos de manifestar de que este artículo sin duda alguna que viene de alguna manera a ratificar el sentido y el interés de la comisión y del parlamento en general que yo creo que está de alguna manera con una concepción clara de lo que es la aplicación de este instrumento legal que viene en un beneficio total y restrito solidario a lo que es el derecho que corresponde a los beneficios de este instrumento legal pero a su vez también aprovechar para decir de que la aprobación de este papel de trabajo proyecto que hoy se convierte en ley o se convertirá en el debido momento en que lo aprobemos por supuesto que al convertirse en ley es una ley de todos los venezolanos es una ley que no es ni de unos ni de otros ni para unos ni para otros sino simplemente tiene el interés colectivo de todos los venezolanos como tal de reconocer la capacidad las aptitudes de nuestros artistas desde los que estamos en el estado Táchira y velamos y nos gusta la actividad como tal hasta los que están acá en Caracas o en cualquier rincón del país por tal motivo creo y es nuestra aspiración que si convenimos en la comisión realmente el de poder colocar el granito de arena mínimo pero de que con nuestra firma avalamos de que realmente este trabajo de apoyo a la actividad social de nuestros artistas como tal viene sin duda alguna hoy a solicitar y a manifestar de que el parlamento como tal está ganado unánimemente a apoyar la iniciativa de la creatividad de nuestros artistas y cultores sin diferencia alguna así que ojalá el día que nosotros aprobemos esta ley sea con la mayoría absoluta y de que Venezuela entera se dé cuenta de que aquí no hay ni división ni parcelamiento político alguno que no sea el interés colectivo por hacer de Venezuela lo que todos queremos un país grande y acogedor de progreso de desarrollo y de bienestar es todo ciudadano presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Loira buenas tardes junta directiva diputados y diputadas bueno yo quería expresar particularmente con la intervención que me antecedió que esta ley no excluye a nadie y reconocer nuevamente que esta ley vino de mano de los artistas de los cultores nacionales de la república bolivariana de Venezuela pero que además fueron parte activa en la discusión y lamento decir acá que en el estado Táchira cuando hubo la discusión lamentablemente no vimos al diputado sin embargo diputado es importante destacar que a través de las discusiones en el recorrido en todo el territorio nacional fue tan enriquecedor para nosotros los diputados y diputadas revolucionarios poder compartir las experiencias pero más allá de las experiencias inclusive muchas situaciones difíciles que nuestros artistas que nuestros cultores han vivido en el transcurrir de su trayectoria artística no los voy a mencionar pero sabemos de muchos artistas que han dado su vida han dado a la patria a los venezolanos a las venezolanas el entretenimiento y que lamentablemente no han sido reconocidos no por el pueblo sino por aquellos comerciantes porque hay que decirlo comerciantes del arte comerciantes de la vida humana porque en las expresiones de muchas de muchos de los que participaron en estas discusiones daba dolor daba dolor oír muchas experiencias de camaradas hombres mujeres adultos mayores que hoy no cuentan con una seguridad social y que gracias a la revolución de la república bolivariana de Venezuela fueron estimulados los artistas y locultores a través del máximo líder Hugo Rafael Chávez Fría quien nos impulsó a todos y que hoy desde la asamblea nacional estamos demostrando que aquí está el pueblo legislador que aquí está el pueblo que siente que padece y que hoy hace letra viva en esta ley los derechos de hombres y mujeres padres madres hijos hermanos que hoy se está haciendo justicia en la asamblea nacional y aquí está la voz del pueblo venezolano a través de sus diputados y diputadas es todo ciudadano presidente en consideración bueno perdón si hay observaciones los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la aprobación del artículo hacerlo con la señal de costumbre aprobado por la bancada revolucionaria y casi todos los de la oposición siguiente artículo tiene la palabra la diputada Gladys Requena sí presidente era para solicitar con vista a la cargada agenda que tenemos en la tarde de hoy la necesidad también de discutir las leyes la otra ley que está pendiente y que el debate se hace bien se hace bastante largo pedirle el diferimiento de esta ley para flexibilizar esta sesión con el propósito de que se cumpla cabalmente la agenda que hemos planteado hoy solicitarle entonces el diferimiento para la próxima sesión continuar con esta segunda discusión y agradecerle por supuesto a todos los que nos han acompañado las que nos han acompañado este calor de pueblo que le da a esta discusión y a este debate de hoy esa fuerza que el pueblo le pone a cada una de las cosas que hacemos y quedan cordialmente invitados e invitadas para el próximo martes donde vamos a continuar discutiendo esta anhelada ley de los cultores y cultores venezolanos gracias en consideración la propuesta hecha por la diputada Gladys Requena de diferir la discusión los diputados y diputadas que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobado la diferimos seguimos la discusión la próxima sesión yo quiero aclarar ya fuera del del debate que en verdad esta ley no tiene nada que ver con exclusiones de ningún tipo y debo aclarar también porque debe ser y debe ser justicia así que esta ley en verdad es iniciativa del comandante Chávez me lo dijo a mí hablé creo con Carlos Sierra estaba Armando Martínez al cantura y dijimos vamos a trabajar en esta ley pero fue una propuesta hecha por el comandante Hugo Chávez una ley que sirve de protección a todos a todos y todas las artistas cultores de esta patria sin distingo de ningún tipo ni político ni religioso de ninguna de ningún tipo todos todos absolutamente todos los cultores y cultoras deben estar incluidos acá de la ley